Hola, soy Valentina Rabasa Jofre, estudié la maestría en Población y Desarrollo en la Flaxo México y el tema de investigación que presenté para titularme está relacionado con dos temas principales, migración y violencia. Los dos temas a mí me parecen sumamente interesantes. Y bueno, la posibilidad de juntarlos me pareció algo sumamente bueno, atractivo para titularme. Entonces, lo que yo hice fue una investigación del flujo migratorio que cruza por México para llegar a Estados Unidos, flujo migratorio centroamericano e irregular en México y principalmente conformado por tres nacionalidades, por salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, en edades más o menos aproximadamente de entre 20 y 39 años de edad, aunque también hay más jóvenes a partir de 15 en adelante. Entonces, bueno, este proyecto en un principio iba a tener como una parte cualitativa, sin embargo, por cuestiones de tiempo ya no se pudo hacer esta metodología mixta que junta aspectos cuantitativos con cualitativos y me quedé únicamente con la metodología cuantitativa utilizando una base de datos que me dio herramientas para observar la violencia que viven los migrantes en tránsito irregular por México más o menos entre 2011 y 2012. Entonces, bueno, lo que yo quería probar era que esta violencia estaba muy relacionada con tres factores principales. Uno, el perfil sociodemográfico de estos migrantes. Dos, la violencia exacerbada en México a partir de 2006. Y tres, el estatus migratorio con el que entran. Es decir, esta irregularidad que presentan los migrantes los hace más proclives a ser violentados por diferentes tipos de agresores en el tránsito por México. Y bueno, lo que yo pude encontrar es que hay tres principales agresores. Por un lado, y el principal agresor, el más importante de estos tres es la violencia, la delincuencia organizada. Principalmente narcotraficantes y otros grupos de delincuencia organizada que muchas veces están vinculados, como los traficantes de personas que son llamados por algunas personas coyotes o polleros, que muchas veces a la hora de cooptar o de ser contratados por los migrantes, llevan este grupo de migrantes a manos de la delincuencia organizada para ser o extorsionados y solicitar a sus familiares algún tipo de dinero para poder soltarlos o ingresados a las filas del narcotraficante para trabajar con ellos. Por otro lado, el segundo más importante, el segundo agresor más importante es diferentes tipos de autoridades en el país, que van desde policía federal, ejército, hasta funcionarios del Instituto Nacional de Migración, entre otras. Y finalmente, y en menor medida, la sociedad civil también es parte de estos agresores a los migrantes que muchas veces aprovechan el tránsito por los poblados para cobrarles diferentes tipos de insumos básicos como agua, alimentos, hospedaje, a un precio mucho más alto que lo que regularmente solicitan solicitan a personas que no van en tránsito y que no son tan vulnerables como ellos. Y finalmente, pude corroborar con la herramienta cuantitativa que tenía, pude corroborar esta violencia vinculada al aspecto sociodemográfico y en dos factores principales, uno la nacionalidad y otro el sexo. En cuanto a la nacionalidad, los hondureños resultaron ser los más agredidos y esto, una de las razones es que los hondureños tienen la trayectoria más reciente en cuanto a migración en tránsito irregular por México hacia Estados Unidos. Tienen menos experiencia, han construido menos redes para poder llegar a Estados Unidos y por lo tanto utilizan medios de transporte más peligrosos, no conocen bien las rutas, entonces hasta en ese punto son relativamente más vulnerables con respecto a los guatemaltecos o a los salvadoreños. En cuanto al sexo, los hombres son mucho más violentados, a pesar de que las mujeres también sean violentadas y a lo mejor con algunos aspectos o con algunos tipos de violencia como la violencia sexual que tiene un nivel de gravedad mucho más fuerte. Sin embargo, los hombres son mucho más demandados, digámoslo de alguna forma, por la delincuencia organizada que es el primer agresor, entonces en este sentido son mucho más agredidos. Gracias.